El 90% de los datos que existen a día de hoy han sido creados durante los dos últimos años. ¿Qué significa esto? Significa que el mundo está cambiando muy rápido, a una velocidad exponencial, y significa que casi la totalidad de estos datos han nacido, han crecido, son transmitidos y entendidos en este entorno digital. La pregunta es la siguiente, ¿es este entorno digital el mejor para entender lo que estos datos significan? Y es que hoy, cuando hablamos de datos, la mayoría piensa en esa matemática abstracta, esa cosa tan compleja de programación estadística. Y sin embargo, los datos hablan de las personas y hablan de la naturaleza humana. Ahora quiero que imaginéis esta realidad, una realidad cercana a vosotros. en este momento, un hijo, un hermano, una hermana, un amigo. ¿Cómo una realidad así puede llegar a cambiar toda vuestra vida? El ser humano es capaz de convertir realidades así de emocionales en números. Desde que nacemos somos números, de hecho. Y esta capacidad se utiliza para entender realidades más abstractas, más complejas, más grandes, cuantitativas. ¿Somos capaces de convertir todo esto, todas estas realidades, en números, en símbolos, en datos? Que nos ayudan a entender mejor. Pero la pregunta es, ¿nos ayudan a sentir mejor? Esto es lo que nosotros llamamos la distancia de percepción, la distancia que existe entre la realidad, un nacimiento, y la realidad que somos capaces de percibir, un número. Hace dos años fundamos el equipo Domestic Data Streamers, un equipo que es multidisciplinar y que juega en los márgenes de las disciplinas, entre la ciencia, la tecnología, el arte y el diseño, para explicar estas realidades y acercarlas, hacerlas más cercanas. Vamos a explicar un ejemplo de una instalación que hicimos un año y medio. Es una instalación que se hizo en el Design Hub de Barcelona, el actual Museo del Diseño, y básicamente se preguntaron dos preguntas, se hicieron dos preguntas a 1.200 personas, dos preguntas aparentemente sencillas, pero de difícil respuesta, que es, ¿qué edad tienes? Y ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Bien, esto sería la base de datos y vamos recogiendo todos estos datos y convirtiéndolos en esta base de datos ordenada, con los miles de respuestas. Esto sería el raw data, la información cruda. El siguiente paso es convertir este raw data estos datos en información, en algo que se pueda leer, que se pueda comprender. Aquí veis un infográfico donde está representado todo esto. Hay dos ejes, un eje horizontal que habla de la edad real de las personas y un eje vertical que habla de la edad deseada para morir. Como podéis ver, los niños tienen una realidad de vivir hasta los 120, 140 años, y a medida que creces, pues te das cuenta de cómo está el estado de la sanidad y pues ya se va estabilizando un poco más hasta que llegas a la curva ya más tarde de la vejez y vuelves a estirar un poco más los años. Hay un pequeño clúster, un pequeño grupo de gente de 20 años que quieren morir con 27 años. Entendemos como Jimi Hendrix, Amy Winehouse, el club de los 27, pues ha creado una tendencia real en todo esto. Sin entrar en los datos, lo más importante, en lo que se está invirtiendo más investigación hoy es en cómo en esta era que estamos totalmente rodeados de información, cómo podemos convertir esta información en conocimiento. Y teóricos, científicos, diseñadores, comunicadores han estado trabajando durante más de 300 años en desarrollar herramientas que nos permitan explicar mejor estos datos, estas realidades complejas, a través de la tipografía, del diseño, de la interacción, de los medios digitales. Bien, el siguiente paso creemos que no son las infografías, sino las infoexperiencias. El vídeo que vais a ver a continuación habla de la infoexperiencia que hicimos con estos mismos datos. En la vida hay cosas que podemos decidir y otras que no podemos. La muerte es una de esas cosas que juega entre estas dos posibilidades, donde uno puede decidir cuando a die, pero no por lo largo que no lo vivirá. 800 Los 200 balones mark the point between one's real age and the age at which they would like to die, in contrast with their gender. The white balones are the coordinates of those who don't know at what age they want to die. Whereas the black balones are the coordinates of those who do know at what age they want to die. A volatile and ephemeral peace that questions our desire to live and an irrefutable end of a journey, or in other words, a lifeline. The Black Balones Bien, con este experimento se demostraron varias cosas. La primera de todas es que cambiando la forma que teníamos de mostrar los datos, cambiaba completamente la forma en la que los íbamos a leer. Desde una lectura individual a la que estamos acostumbrados en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en el periódico, a una lectura colectiva disponiendo esta información en un espacio físico, no estábamos simplemente haciendo un espacio de representación, sino un espacio de conversación donde la gente podía comparar sus propios datos con los de los demás y generar nuevas conversaciones, nuevas discusiones. El segundo punto importante fue romper el monólogo de la información, pues casi la totalidad de visualizaciones de datos están específicamente diseñadas para generar un impacto sobre las personas, sobre el público. En este caso, lo interesante es que era el público quien podía generar un impacto sobre la visualización. Eran las personas que con sus propias respuestas estaban cambiando los datos, la información mostrada, se podían ver incluidos en ella. Y todo esto era posible gracias al contexto, porque vemos cada día más que hay una falta de contexto en la información y en cómo la contamos. Vemos de la misma manera representados las temperaturas del fin de semana en un gráfico de barras que las muertes en los diez últimos años en Irak. De la misma manera, cómo queremos que se muestre más atención, que se le dé la importancia y el valor que tienen en estos datos si los estamos mostrando de la misma manera, con la misma forma de representación. Cómo queremos que la gente le dedique el tiempo que hace falta si lo estamos mostrando igual. Y el tiempo tiene mucho que ver con la siguiente instalación, se llama Sunfalls, y es una instalación que habla del tiempo. Y quería contestar a una pregunta, la pregunta de cómo se puede cuantificar una obra de arte, el impacto que tiene una obra de arte. Obviamente una obra de arte es algo subjetivo y por lo tanto el impacto también lo es. Sin embargo, lo que sí que se puede cuantificar es el interés que genera, el interés a través del tiempo. El experimento funcionaba de la siguiente forma. Había una exposición llamada Big Bang Data en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde se pusieron sensores por toda la exposición. Cada uno de estos sensores lo que hacía era traquear el tiempo que cada persona, cada visitante, pasaba mirando fijamente una de las cinco obras que estábamos analizando. Y el reto, el siguiente reto, fue cómo podemos convertir algo tan abstracto como el tiempo, algo tan subjetivo como el arte, en algo físico. Y recurrimos a la metáfora más antigua que existe, la arena. Construimos cinco relojes de arena que hablaban a tiempo real de la representación de interés y de impacto que tenían estas cinco obras de arte sobre los visitantes. Lo interesante, de nuevo, no fue la visualización en sí, sino lo que generó en las personas. Cuando la gente llegaba al final de la exposición y veía toda la visualización y entendía los datos y entendían que eran sus propios datos, lo que generaba eran las ganas de volver atrás y volver a ver esas cinco obras de arte, de volverlas a leer con esa nueva capa de información. Cómo a través de la visualización, de una visualización que es impactante, somos capaces de cambiar el comportamiento humano. Y hoy, cuando hablamos de data, de big data y de estas palabras que hemos podido ver a lo largo de las conferencias de hoy, hablamos de todos esos recursos y ese magnífico talento que se está invirtiendo en investigar, en saber lo que podemos conseguir sacar de esto. Sin embargo, existe otro reto, que es saber cómo vamos a explicar todos estos descubrimientos, cómo vamos a explicar a las personas lo que es importante de verdad. Desde la literatura, al arte, al cine y a la televisión, hasta los eventos contemporáneos más importantes, todos ellos han pasado la historia no por lo que han sido, sino por cómo han sido contados, por la trascendencia del canal que han utilizado. Hace cinco años tuve la oportunidad de ir a Birkenau, a Auschwitz, y ver el campo de concentración que hay allí. Y tuve mi primera infoexperiencia, algo que jamás podré volver a repetir. En uno de los pabellones del museo guardan el pelo humano de los últimos miles de víctimas del campo de concentración. Los nazis lo guardaban para hacer uniformes militares, y cuando llegaron los aliados, los aliados dejaron todo el pelo ahí como muestra de lo que había pasado. El museo decidió guardarlo. Cuando te enfrentas a esta realidad, a esta habitación gigantesca, a estos números materiales, se te olvidan todos los libros de historia, todas las clases, todos los números, todo lo que sabías sobre esa realidad. Esto trasciende muchísimo más. La experiencia trasciende muchísimo más. Y no hace falta ser tan dramáticos. Podemos ver ejemplos en la naturaleza misma. Desde pequeño yo iba al pueblo y pasaba siempre por un pantano que se llama el Pantá de Sau. Está aquí en Cataluña. Y bueno, tiene una particularidad que es que se puede llegar a leer el tiempo a través de este pantano. Y normalmente hoy, cuando pensamos en leer el tiempo, pensamos en esta tipología de visualizaciones, algo así como un mapa donde vemos colores, formas, que hablan de la precipitación, de las temperaturas. Sin embargo, lo que hacía que cada vez que pasase yo por el lado del pantano, sacase la cabeza por el coche, por la ventana del coche, era que la particularidad a través de la cual puedes leer el tiempo era física. Era una ermita que está en el centro del pantano. Y según la época del año, según las lluvias, puedes ver cómo emerge y se sumerge. Cómo un infográfico, material, real y natural, era mucho más capaz de transmitir a un niño de cuatro o cinco años esa realidad. Cómo esto, de nuevo, trasciende mucho más por el canal que está utilizando. Y a lo largo del último año hemos podido conocer a más gente que está utilizando estos métodos. En este caso conocimos a un veterano de guerra en Santa Bárbara, en la playa, y nos contaba que durante diez años ha estado llevando a una organización que se llama Cost of War. Y básicamente explican los costes que tienen las diferentes guerras de Estados Unidos y lo que se podría llegar a hacer con todo ese dinero en educación, en sanidad, en cultura, etc. Y durante nueve años han estado empujando muchísimo para salir en prensa, para salir en televisión, para generar un impacto real. Sin embargo, no ha sido hasta el último año donde empezaron a hacer estas instalaciones por todas las playas del sur de California, sitios muy turísticos donde nadie esperaba ver estos datos, donde de repente generaron un impacto gigantesco. De repente salieron en los periódicos, en la televisión, de repente estuvieron en todos los blogs, de repente estuvieron en la web de una manera increíble y estaban contando la misma información que habían estado contando durante nueve años seguidos. El cambio de canal aquí, de nuevo, fue lo esencial. Cuando hoy hablamos de representación de datos, de visualización, tenemos que ser muy conscientes de que hoy tenemos la obligación de explorar estos nuevos canales. Canales que sean capaces de explicar lo que existe detrás de un número, lo que existe detrás de un dato, la parte más humana y emocional. Porque será cuando realmente entendamos lo que los datos significan que nos empezarán a importar. Muchas gracias. Aplausos.